¡Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones! Si no viste este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. Sigue las malas noticias. Apenas estábamos asimilando la muerte de Ricardo Silva y ahora nos avisan que falleció Oscar González Loyo, el creador de Karmatron y los Transformables y fundador de Kaboom Studio, a sus 61 años de edad. La noticia fue compartida a través de su fanpage. El comunicado no especifica la causa de su muerte, simplemente menciona que hubo complicaciones en su salud. Nuestro más sentido pésame a sus kabooms. Y para aquellos que viven fuera de México, les comparto que el cómic de Karmatron cuenta las aventuras de un humanoide extraterrestre que podía transformarse en un poderoso gigante metálico llamado Karmatron, que defendía el universo de las fuerzas del tiránico emperador Asura del planeta Mednal y el amo de las tinieblas. Con la ayuda de guerreros Kundalini y de los nobles guerreros estelares, los transformables, que eran robots con sentimientos. Otra de las cosas que estuvo en tendencias es que Cinemex cierra sus puertas. La versión que anda circulando en Twitter es que Cinemex está contemplando cerrar por completo sus salas de cine en el país. Toda esta conmoción surge porque se anunció que Cinemex cierra sus puertas en Durango tras 10 años de servicio. Esto cobró relevancia porque es el cinema longevo de la ciudad y era el preferido de los duranguenses. Y a partir de eso pues como que la noticia se desvirtuó toda. Algunos sitios dicen que solamente va a cerrar de manera temporal en algunos estados. Supuestamente van a ser el comunicado oficial en los próximos días y ahí van a exponer que tomaron la decisión por la falta de estrenos y la baja existencia de cinéfilos. Supuestamente una fuente interna confirmó que el cierre se va a dar en todo el país y que va a comenzar a partir del próximo 12 de febrero. Y pues por eso muchas personas se están despidiendo de las salas cinematográficas y otras empiezan a hacer una campaña en donde nos piden que compremos boletos sin ir al cine. Como una muestra de apoyo para que cuando todo esto pase tengamos un lugar para ir a ver las películas. Y pues ahora muchos también dicen que le va a pasar lo mismo a Cinépolis, pero eso es un efecto dominó de la nota de Cinemex. Y de alguna manera todo esto terminó con la gente luchando para decir cuál de los dos cines es mejor, si es Cinemex o Cinépolis. Y en el mundo de las series comienza la producción de la serie live action de las chicas superpoderosas. Vanity acaba de confirmar que el canal CW ya ordenó el episodio piloto de la serie. La serie se anunció a finales de agosto del año pasado. Realmente no hay muchos detalles, pero en su momento se reveló que Bombón, Burbuja y Bellota iban a ser veinteañeras resentidas y muy desilusionadas por haber perdido toda su infancia luchando contra el crimen. Todo parece indicar que esta va a ser una secuela del show animado. Por el momento no hay más detalles de la trama, solamente sé que la historia está siendo desarrollada por los guionistas y productores de la serie de Ice Zombie y de la película de Jennifer's Body. Se espera que el piloto de la nueva serie se grabe este mismo año y de ser aprobado se estrenará en algún momento del 2022. El canal CW también autorizó una temporada completa para el reboot de los 4400. La serie original se transmitió entre el 2004 y el 2007 y contaba la historia de 4400 personas de todo el mundo que desaparecieron en un instante desde 1946 hasta el presente. Sin embargo, un día todos aparecen sin haber envejecido ni un solo día y sin recordar en dónde han estado. Con el paso del tiempo se darán cuenta que todos ellos tienen diferentes habilidades. Por el momento se desconoce qué tan fiel va a ser a la serie original, porque el canal CW últimamente se caracteriza por agarrar los nombres de otras series y modificarlas completamente. Y en el universo de superhéroes, malas noticias para los fans del Spider-Verse. Tom Holland dice que Tobey Maguire y Andrew Garfield no van a estar en Spider-Man 3. Aunque desconocemos la trama de la película, sí sabíamos que muchos actores de las películas de Sony aparecerían en cierta medida. Pero ahora Tom dice que no hay Spider-Verse. No sé si lo recuerdes, pero esto lo comentamos la semana pasada y hoy vuelve a ser noticia porque la revista Esquire publicó la entrevista completa que le hicieron a Holland. El artículo habla en general sobre su carrera mientras él promociona la película de Cherry, que es la nueva cinta que hizo con los hermanos Rousseau. Y inevitablemente terminaron hablando sobre los cameos de Maguire y Garfield. Y dijo que no aparecerán en esta película, a menos de que le hayan ocultado la información. Pero aseguró que eso sería un secreto tan importante para que se lo oculten. Pero hasta donde él sabe solamente va a ser una continuación de las películas de Spider-Man que han estado haciendo. Por un lado es muy posible que Tom esté diciendo la verdad y todos los reportes sobre el Spider-Verse sean mentira. Pero está más que claro que no se le puede confiar con este tipo de información, porque siempre existe riesgo de que pueda revelar secretos importantes. Te menciono esto porque Holland reveló que ha recibido mucha información falsa, como de señuelo. Dijo que esto es algo muy común de Marvel. Y como ejemplo, con Tok en Endgame, pensaba que la escena del funeral de Robert Downey Jr. era una boda. Pero aquí lo importante es que dijo que todavía está 100% seguro de que todavía lo engañan. Así que hay una gran posibilidad de que sea lo que está pasando aquí. Así que lo más seguro es que otra vez recibió información falsa y por eso es segura que ni Maguire ni Garfield van a aparecer en la película. Si ese es el caso, entonces le dijo la verdad a Squire. Otra cosa es que la entrevista se hizo en diciembre del año pasado, así que es posible que Holland tuviera la razón en ese momento. Pero quizás desde entonces algo cambió. O quizás sabe todo y está mintiendo fingiendo que no sabe nada. Pero creo que todos estamos conscientes que Holland no revelaría la participación de Maguire y Garfield aunque fuera cierta. Porque a Marvel no le gusta que sus actores vayan por ahí compartiendo spoilers, así que es posible que esta sea una estrategia para minimizar las filtraciones. Así que solamente nos queda esperar y ver si sucederá o no. Pero mientras esta nota se hace viral, se comienza a decir que Maguire ya firmó. Por su parte, Daniel Richman reveló que le dijeron que Toby va a utilizar varios trajes a lo largo de la película. Si esto es cierto, significaría que los tres Spider-Man podrían terminar protagonizando varias secuencias de acción que requieren una actualización en sus trajes. Después de todo sabemos que Tom Holland va a usar al menos dos trajes en la película, así que no hay razón para que los demás no hagan lo mismo. Lo he dicho muchas veces, yo ya no sé qué creer. Pero de lo único que sí estoy seguro es que los fans se van a molestar mucho si no vemos a Maguire y Garfield. Por lo menos uno debería de aparecer y Marvel está muy consciente de esto, así que tienen que hacer que suceda. Porque aunque no haya sido su plano original, todos estamos esperando estos cameos. Esos rumores ya cobraron vida y si no suceden van a tener que enfrentarse a millones de fans enojados. Por otro lado, el doble de Chris Hemsworth dice que le cuesta seguir el ritmo porque Chris cada día está más musculoso. Bobby Holland Hampton reveló que está cansado de comer siete veces al día para tratar de mantener el tamaño de los músculos que se está cargando Thor en esta película. Y contó la anécdota de que todos dicen, Chris, wow, mira tu tamaño. Y yo sigo, sí, genial, pero ahora tengo que ponerme de este tamaño también. Así que le escribo a Chris y le digo, muchas gracias amigo. Te comparto esta noticia porque le asegura que la transformación física de Thor será espectacular, porque será el Thor más grande que hemos visto. Y aprovechando que estamos hablando de Thor, Love and Thunder, andan circulando estas imágenes desde el set en Australia. En ellas podemos ver a Nebula y este misterioso hombre azul. Aunque se desconoce quién puede ser, el tono de su piel apunta que podría tratarse de un Kree, la raza alienígena que hemos visto en otras entregas como Capitana Marvel y Guardianes de la Galaxia. Ayer te compartí que Keanu Reeves podría ser Kraven el Cazador. Supuestamente Sony ya le ofreció el papel, pero muchos fans están en desacuerdo con este casting, a pesar de que él sea uno de los actores más queridos en Hollywood. Siendo sinceros, es casi seguro que Keanu Reeves aparezca en alguna película de Marvel en algún futuro cercano. Pero los fans no lo quieren como Kraven, el fandom lo quiere como Johnny Blaze, como Ghost Rider, y el internet ha nombrado a Kurt Urban como su favorito para interpretar a Kraven. Y otros dicen que Joe Manganiello quedaría perfecto en el papel, y otros quieren que sea Jason Momoa. Así que dime cuál es tu favorito, y si no te cuadra ninguno, entonces dime a quién pondrías como Kraven el Cazador. Por cierto, ya revelaron las primeras imágenes y detalles de regreso del Joker en el Snyder Cut. La revelación viene en un artículo de Vanity Fair. Ahí Snyder profundizó en algunos detalles. Es importante aclarar que la escena pertenece a una visión. El Joker se encuentra en el mundo de la pesadilla que Batman visualizó en Batman v Superman. De hecho, Snyder revela que esta visión psíquica se ambienta después de que Darkseid ataca la Tierra en el sueño de Bruce Wayne. Pero lo genial de esta escena es que el Joker va a hablar directamente con Batman sobre Batman. Es el Joker analizando a Batman sobre quién es y qué es. Supuestamente, su función es como la del fantasma de las futuras navidades, que lo va a convencer a través del horror. Y también dejó en claro que la razón por la cual lo incluyó es para darle gusto a los fans, porque dice que ellos se lo merecen, porque a él no le cuadraba la idea que llegáramos al final del DC Extended Universe sin ver a Batman y al Joker juntos. Como puedes ver las imágenes siguen en escala de grises, y todo indica que su cabellera ya no es verde. También es evidente que en su rostro tiene algunas cicatrices que antes no tenía. Por otro lado, ayer por la noche Snyder compartió este clip que nos muestra el aspecto final que va a tener Steppenwolf en la película. Suponemos que esta secuencia es parte del tráiler que va a lanzar el próximo domingo. Cambiando de tema, imagino que ya notaste que Flash está en tendencia. Desafortunadamente no es porque tengamos nuevos detalles de la película o de la serie, es porque el personaje va a llegar a Fortnite. El próximo sábado, la skin del Barry Allen del Arrowverse va a estar disponible junto con otros objetos. Pero el día de mañana se va a llevar a cabo la Copa Flash. Este será un torneo en dúo. Los mejores de cada región van a desbloquear el atuendo de Flash y la mochila retro, de la fuerza de velocidad, mucho antes de que lleguen a la tienda de objetos. Aprovechando quiero compartirte que se anda diciendo que Warner ahora quiere enfrentar a los Flash de Ezra Miller y Grant Gustin. Cuando menos así lo asegura Daniel Richman, desafortunadamente en esta ocasión no dio más detalles. Pero las probabilidades de que esto sea cierto son altas, porque Ezra Miller hizo un cameo para el Arrowverse durante el megaevento crossover de Crisis en Tierras Infinitas, que fue claramente lo que inspiró a Warner a abrazar completamente el multiverso en las películas. Por lo tanto, sí hay muchas posibilidades de ver a Grant Gustin en el DC Extended Universe. Y si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia es que para de mi vista que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Sean geniales unos con otros y yo regresaré con más videos. Gracias por quedarte a la escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca, nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con los flashes, porque soy gran fanático del flash del Arrowverse y quiero saber si va a salir en el DC Extended Universe. Así que ahí va la pregunta. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente, Grant Gustin saldrá en la película de Flash del DC Extended Universe. Buena pregunta. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Como yo lo veo, sí. Como yo lo veo, sí. Así que, señores, prepárense porque vamos a ver a Grant Gustin junto con Flash. ¿En qué película? No lo sé, pero va a salir. Así que lo escucharon por primera vez en Tube Radio. Así que, nos vemos el día de mañana, si hay noticias y si mi voz me lo permite, porque fíjense que ando un poco lastimado de la garganta y hoy realmente me costó trabajo poder sacar este video. Siento que la voz se me está yendo, pero no importa. Mientras me puedan percibir, escuchar, voy a estar aquí mañana con más noticias. Hasta luego.